que tal amigos del cine un nuevo reporte no solamente de taquilla porque un chart es está sobrepasando los 211 millones de dólares a nivel mundial un logro para las cuentas una amiga nueva pero ahorita estamos esperando precisamente esta película batman de batman así que presentamos a continuación parte de lo que es nuestra opinión con respecto al caballero de la noche esta película que puede ser la mejor del personaje recuerden que la de christopher nolan fue súper buena pero no por batman sino por el guasón de kate ledger así que esta película por primera vez puede contar como la mejor del personaje de batman con robert pattinson respuesta es la justicia se habla que puede incluso llegar a sobrepasar fácilmente los mil millones de dólares y me atrevo a decir más que por cuestiones de la guerra la situación que está viviendo la gente la presión como soy parte de esto no eres tan listo como cree la gente va a querer ver una película donde triunfa el bien sobre el mal aunque el que elabora el bien que es batman no es tan bueno del todo batman 3 de marzo en los cines del mundo